Nos encontramos afuera de un precinto electoral donde hemos visto pues una gran participación desde el viernes pasado que cerraron las urnas, pues ha habido largas filas, la gente está emocionada de participar en esta votación final por el Senado de Estados Unidos aquí en Georgia. Hablamos con uno de esos votantes que llegó a primeras horas el día de hoy y esto fue lo que nos dijo. Pues es un derecho que nosotros tenemos de elegir a las personas que nos van a representar en nuestro estado. Entonces es muy importante que tomen en cuenta a la población para poder tomar cartas en el asunto acerca de la vivienda y otros temas también muy importantes como es el transporte y también la situación de servicios médicos porque los servicios médicos también están muy mal. Pues ahí está y hay que recordar que en esta contienda final está el senador Rafael Warnock y el republicano leyenda del fútbol americano Herschel Walker después de una segunda vuelta de cuatro semanas. Esta segunda vuelta por el escaño determinará si los demócratas logran la mayoría absoluta de 51-49 en el Senado o controlan una cámara 50-50 que necesitará el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Esta votación según expertos podría dar a los demócratas una mayoría ligeramente más cómoda en el Senado. Y la segunda vuelta también finaliza una lucha entre Warnock, ministro principal de la iglesia de Atlanta, donde predicó Martin Luther King Jr. y Walker, una ex estrella del fútbol americano de la Universidad de Georgia. Estaremos viendo Nacho qué es lo que sucede el día de hoy, esta noche, a ver si podemos ver los resultados y si no posiblemente se estarían viendo para el día de mañana, así que estaremos muy atentos. Gracias.